Estoy caminando solamente ahora por mi barrio, por el barrio que solía conocer, no se ni que horas son, estoy muy cansado, ya ninguno puede salir a la calle, si no se por esas estúpidas cosas que se devoran una a la otra, estoy bastante asustado, ya ni sé ni siquiera por qué estoy viviendo, hace días que comenzó esta estúpida enfermedad, donde hizo que todo el mundo se fuera al carajo, lo único que recuerdo fue cuando estaba festejando mi cumpleaños con mi esposa y e hijo, todos nos las andamos pasando muy bien en ese día, mi esposa dijo que tal vez fuéramos un restaurante para ir a comer un poco, nos rugía el estómago de hambre, así es que nos decidimos por ir, acompañado de mi hijo, estuvimos un buen tiempo contando chistes, jugando, hasta que de repente mi comuna persona se coló al restaurante, pero no era una de las comunes, sino que esta persona babiaba sangre y un líquido verde asqueroso por la boca, este hombre comenzó a actuar raro, sus ojos no eran más que pupilas blancas, entonces fue cuando esta persona comenzó a devorarse a dos más que estaban en una mesa, yo me sobresalté del susto, le dije a mi esposa que nos fuéramos, cargué a mi hijo y salimos lo más rápido que pudimos al coche, vi cómo estas personas se devoraban unas a la otra, todavía no puedo quitarme de la cabeza, cómo esas personas murieron a causa de esa estúpida enfermedad, llegando afuera traté de sacar las llaves, no sabía ni cómo explicarle a mi hijo lo que estaba pasando, él solo era un niño, no quería ser tan duro con él, por fin pude abrir las llaves de la camioneta, pero en ese momento escuché el grito de mi hijo, vi cómo una de esas cosas le mordía el brazo, al menos pude agarrar el palo que estaba en el suelo, logré liberar a mi hijo, pero mi hijo tenía una de esas típicas mordidas, él antes se hacía mordidas con sus brazos, se los mordía y fingía que él le había mordido a un animal, pero ahora esto era serio, después vi cómo mi hijo caía inconsciente y comenzaba a convulsionar, pasaron unos minutos y después mi hijo se levantó, mi esposa en lágrimas lo abrazó, pero ya no era el mismo, esos ojitos azules que tenía, ya eran de color blanco, su hermosa sonrisita, ahora es más que una mueca de rabia y sufrimiento, vomitando sangre por la boca, fue cuando mi hijo empezó a morder a mi esposa del cuello, yo entre lágrimas, no quise hacer ni nada, todavía aunque esa cara, leprosa y asquerosa, recordaba la bella carita de mi hijo al sonreírme, pero ya no era así, ahora ellos eran zombis, tenía dos decisiones, o salir huyendo o tomar el rifle que tenía en la camioneta, obviamente tuve que tomar la más difícil, con rifle en mano, les apunté a la cabeza, aún sigo recordando el disparo, al ver cómo sus cabezas reventaban, todavía sigo traumado por lo que pasó, no sé ni siquiera por qué sigo viviendo, ahorita mismo estoy en una choza, pero no duergaré por mucho, la comida se me está acabando, ni siquiera sé, por qué no me he matado, esos asquerosos zombis nada más, están gruñendo, siempre golpean tus ventanas, o tratan de forcejear la puerta para entrar, el minisúper para ir a traer la comida está vacío, ya ni siquiera hay seres humanos, por donde quiera te encuentras, estos asquerosos caminantes, no lo comprendo, me quitaron lo que más amaba, yo solo quería ser feliz, tener un rato más con mi familia antes, de que se convirtiera en una de esas cosas, sé que en alguna parte del mundo, hay personas, o supervivientes, pero no me voy a fiar de ellos, todos estamos luchando por sobrevivir, no sabemos con qué mañas nos tendrán, sé que dicen que el suicidio, no es la mejor oportunidad, ni el mejor, ni la mejor solución, prefiero que me devoren los zombis, ni siquiera sé, por qué me arriesgo en vivir, si ya no puedo socializar con alguien, ya ni siquiera puedo vivir en paz, en las noches, los gruñidos de los zombis no me dejan dormir, doy vueltas en la cama, pensando en mi familia, pero obviamente, ellos ya no están conmigo, debería abrirle la puerta a cualquier zombi que se cruza mi camino, de todos modos ya ni sé, el motivo, para seguir viviendo, no sé ni qué, mierdas, fue lo que provocó esta enfermedad, para mí, este mundo, ya, valió queso, tengo pocas balas, y no creo que me vaya,